Hola docentes de la escuela 26, les habla Nadia Barreto, quienes no me reconocen la voz, soy la facilitadora. Este es un video tutorial para descarga e instalación del programa edición de video que vamos a comenzar a usar en la jornada del 14 de junio. Si bien yo les había adelantado que el programa que íbamos a usar era el Windows Movie Maker, he decidido que vamos a utilizar otro programa que se llama Videopad, que está mucho mejor que lo que ofrece el Movie Maker. Y antes de comenzar, les quería aclarar, yo estoy ahora trabajando desde el navegador Mozilla Firefox y estaría bueno que ustedes al momento de descargar y de instalar, también lo hagan a partir de este navegador para que tengan la misma imagen que yo y no se encuentren con pequeñas variantes que quizás usando por ejemplo el Google Chrome les puedan aparecer y ustedes se pierdan. Los que estén más cancheros en lo que es la descarga e instalación, usen el navegador que quieran. Bien, lo primero que vamos a hacer es abrir el buscador de Google, www.google.com en el campo de búsqueda vamos a escribir, descargar, videopad, todo junto y después las letras NCH, le damos enter y el primer enlace que probablemente les aparezcan así como a mí es este. Se aseguran de que el sitio sea www.nchsoftware.com Este que aparece aquí en verde, entramos al enlace. Esta es la página donde está nuestro link de descarga del sitio NCH Software. Si quieren pueden leer la descripción de todas las herramientas que ofrece este programa. Bueno, ahora presten atención. Aquí hay dos links de descarga. Si hacen clic en este, el primero, descargar videopad, el software editor de video para Windows, se van a descargar una versión de prueba. En unos 15 días les va a pedir que compren el programa. Si quieren, lo pueden usar para ver todas las herramientas que tienen y después se van a pasar a la versión libre. Pero si no quieren hacer todo este tramiterío, se van a la segunda opción donde dice Obténgalo gratis, una versión gratis del editor. Le dan clic a este enlace que dice descargar la versión gratis aquí. Clic. Ponen guardar archivo. Esperan unos segundos. Bien, una vez que se descargó el archivo ejecutable, ven que no me apareció ninguna ventana, ¿no? Pero está aquí abajo. Ustedes simplemente separan sobre el ícono de Mozilla y van a ver dos ventanas, van a la que dice descargas. En esta, ¿ven? Aquí está. Es este. El de arriba de todo. Esto se descargó, este archivo ejecutable se descargó en la carpeta descargas. No hace falta que la abran. Le pueden, este, lo pueden abrir desde acá. Le dan un clic derecho. Van a abrir. Este es el contrato de licencia. Pueden leer si quieren las condiciones. Le dan aceptar. Por defecto ya viene acepto las condiciones de la licencia. Aceptar. Acá, en programas relacionados y complementos, si quieren pueden instalarse estos programas. Son de audio y ustedes tienen el Audacity. Ya con ese pueden trabajar muy bien. Pero si quieren probar estos, pueden hacerlo. Lo importante acá es que en la última opción, donde dice barra de herramientas del navegador NSH para Internet, lo destilden. ¿Ven? Porque por defecto viene tildado esto y estas otras dos opciones. Y no se las recomiendo. O sea, no tiene mucho sentido que ustedes se instalen estas cuestiones. Así que lo destildan. Si se olvidan, no se preocupen, nada grave va a pasar. Después se desinstalará lo que instalaron demás. Finalizar. Ya se abrió el programa. Esta leyenda dice VideoPad, software para edición de video no profesional se ha vencido. Esto es porque yo instalé y desinstalé varias veces el programa. A ustedes probablemente para esta vez no les aparezca. Acá me está diciendo que yo no podré seguir usando las características de la versión pagada, a menos que realice la compra, porque, como les dije al principio, yo lo primero que me instalé fue la versión full, ¿no? Que es la versión de prueba. Entonces, esto se los comento porque a futuro les puede pasar y esta sería como una manera de resolverlo. ¿Desea ver algunas ofertas especiales? No. Y listo. ¿Ven? No se me cerró el programa y lo puedo empezar a utilizar. Si lo cierro y voy a mi escritorio, voy a ver que acá tengo el acceso directo. Si hago doble clic, lo abro y lo puedo empezar a usar. Bueno, los espero en la jornada del 14 con los materiales y los programas requeridos instalados. Un fuerte abrazo y hasta pronto.